Ella se pago, tiene todo lo que yo quiero Tenta grande y tú lo juegas, pegamos a caramelo Estamos buenos cada día, yo te quiero todos los días Ni se trata ni se fía, te ves más guapa cuando te levantas Como yo hace, yo no sé, yo no sé Cinco o dos perros secos no aguantan Como yo hace, yo no sé, yo no sé Me gusta el natural, me acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empatear Para sentirme en la lluvia Y un caramba la nota me sube Trapa que encima de mi pa' que sudas Si quieres verme y amarme, no dure, no No, no, no dure, no Ya, 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 ya Gracias.